¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Me quemé, ¿verdad? Por favor, no lo lea en público y lo veas en el final! ¡Ya quemé a todo el mundo aquí! ¡Que no se note, que no se haya notado para nada! ¡Gracias, Mayo Zambada! ¡Yo pequeño presentes, amigo! Mayo Zambada y Culiacán, estamos aquí presentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!